Bueno, antes de entrar a nuestra segunda mesa, le quiero informar que México ha hecho el 1-2 en plataforma de 10 metros, ha ganado la medalla de oro, la medalla de plata. Vamos a ver los últimos clavados primero de Paola Espinosa. Aquí lo tienen. Y ahora vamos a ver el de Tatiana Ortiz. No, bueno. Perfecto. Y esta es la tabla de posiciones como quedó, para que vean ustedes, ahí está, Paola Espinosa en primer lugar, medalla de oro, Tatiana Ortiz, medalla de plata. Ambas mexicanas. Y en tercer lugar quedó la canadiense. Bueno, tenemos en vivo ahí la premiación, a ver si la podemos ver. En este momento se las vamos a poner, la verdad es que es mucho orgullo, ahí está, la pueden ustedes ver. Les voy a dejar el audio original para que usted lo vea y lo escuche. Medalla de oro, medalla de plata para México. Segundo lugar, medalla de plata, Tatiana Ortiz. México. Segundo lugar, silver medal, Tatiana Ortiz, de México. Aplausos. 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 Primer lugar, medalla de oro y campeona de los sécimos ex de Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011, Paola Espinosa, México. Bueno, ahí tiene usted, qué barbaridad, se le pone uno la piel chinita a las mexicanas. Por cierto, hay que decir, y vamos a tratar este tema la semana que entra, impresionante que son las mujeres las que más orgullo nos han dado en este Panamericano, hay que celebrarlo, pero también hay que analizar qué está pasando con las mujeres, por qué el éxito que han tenido relativo frente a los hombres. Es un buen tema y felicidades definitivamente tanto a Paola como a Tatiana por esta medalla de oro y plata. El 1-2 para México, impresionante, gran orgullo. Bueno, vamos a entrar en materia. Ulrich Richter Morales escribió este libro Manual del Poder Ciudadano, Lo que México Necesita. Ulrich, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. A ti, muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata este libro? Pues mira, este libro es una serie de herramientas para los ciudadanos, para que podamos comprender mejor el entorno ciudadano, desde qué es un ciudadano hasta qué es la democracia, y cuál es el famoso poder de los ciudadanos, y qué es lo que está pasando hoy en nuestro país, no un diagnóstico serio de qué, por qué estamos donde estamos, y qué podemos ser los ciudadanos para salir o contribuir a este rescate del tejido social. Fíjate, porque hablamos mucho, y en este programa hablamos mucho, es que el problema son los ciudadanos, que no presionamos, que no hacemos nuestra labor de ciudadanía como se debe de hacer en una democracia. Y por eso me llamó la atención este manual, ¿no? Que es una cosa también como que tratando de poner los puntos sobre la IES de qué es un ciudadano y qué debe de hacer. Díguenos qué es un ciudadano. Mira, para mí un ciudadano, de todas las definiciones que por ahí exploramos, es aquel que respeta las reglas de convivir. Entonces, si queremos una clase política brillante, tenemos que ser unos ciudadanos brillantes. Si queremos tener unos políticos responsables, tenemos que ser, como tú lo acabas de decir, ciudadanos responsables. Pero nosotros tenemos que ponerle el ejemplo a los políticos o los políticos... Pues mira, a estas alturas y los resultados, no nos queda otra más que nosotros poner el ejemplo, ¿no? Eso, qué bueno que lo dices, exactamente. Porque si nos esperamos a ellos... Si nos esperamos, bueno... Ya viste lo que pasó ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, y lo que estaba pasando hoy con la reforma política, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que hay más motivación, más positivismo del lado de los ciudadanos. Sí. Estamos esperanzados y, de alguna manera, hay un sentido de pertenencia más con nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, la primera definición es, el ciudadano debe de respetar las reglas de convivencia. Así es, yo así de todo esto que traigo a la recopilación, pues tenemos que respetar las reglas de convivencia, incluso lo hablo desde el saludo. Como ustedes lo habían dicho, estas confrontaciones que hay entre algunos partidos políticos, no es ya el debate, ¿no? Sino el tono y la forma, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también entre nosotros debemos de respetar a nuestros semejantes para ir un paso más de un grado de civilidad. Ahora, esto es un tema fundamental, un riesgo de educación. Así es, y por eso planteamos la educación cívica como un eje rector y proponemos una materia de ciudadanía que se implante en las escuelas, porque como tú sabes, la ciudadanía es el estatus de ser miembro de... y yo pienso que se ha perdido mucho el ser miembro de México, ¿no? Ahorita, con gran orgullo, vemos como a estas mujeres se les premia, se les pone la carne de gallina, y vemos a nuestro país México, y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Cuando tú estás en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y aterrizas en un avión, no ves una bandera de México. Tienes toda la razón. Ves pura promoción de un banco que parece que estás en Shanghái, no ves una bandera. Entonces, ese sentido de pertenencia es el que yo creo que se ha perdido. ¿Es patriotismo? Pues, de alguna manera, para mí, yo lo llamo patriotismo y un sentido de pertenencia con nuestro país, ¿no? Fíjate, cuando yo era chavo, en la secundaria sí había materia de civismo, y me acuerdo que llevábamos un libro que se llamaba La Patria y el Mexicano. Y ahora, por eso, nosotros proponemos que, además de, en algunas, sí analizamos algunos libros de primaria que sí vemos ética y civismo, meter una segunda materia que sea la ciudadanía, ¿no? O sea, materia de ciudadanía. Sí, materia de ciudadanía. ¿Y ahí qué se debería de enseñarle a los chavos? Pues, mira, incluso la propia, el propio sentido de pertenencia con nuestro país y abordar hasta lo que es el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad. Todos estos temas que hoy están en la atmósfera, pero para que el ciudadano los aterrice y los jóvenes, pues, puedan saber lo que es la cultura de la legalidad, lo que está bien y lo que está mal. Porque ahora hay una gran confusión, ¿no? Ahora se hace costumbre a algunos hechos ilícitos y ya no los valores que tú y yo, como lo acabas de mencionar, pues, de niños lo vivimos, ¿no? Ahora, tú hablas del poder ciudadano. ¿Qué es el poder ciudadano? Pues, mira, el poder ciudadano, por eso lleva este título y por eso la portada Estamos Todos Unidos. Sí. Porque yo retomo la tesis de Thomas Hobbes, algún clásico que es... Sí, claro. Y él dice que el poder más grande de los seres humanos es cuando estamos todos unidos, por mayoría, y es cuando se hace el Estado y la República. Entonces, yo creo que la única fuerza, porque somos más, somos los ciudadanos que debemos estar unidos para buscar esta reconstrucción de México, ¿no?, de nuestro país. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno. Porque digo, suena bien, ¿no? Vamos a unirnos, vamos a presionar, pero ¿cómo se logra eso? La primera concepción que nosotros planteamos es conocer el entorno ciudadano, conocer qué es un ciudadano, porque vimos que, en mi experiencia de que en los foros ciudadanos, la gente poco sabía de qué era un ciudadano, de qué era la participación ciudadana. Claro. Efectivamente, lo que se busca es esta fuerza ciudadana, pues, se forma a través de la participación, ¿no? La participación es dinámica, no es pasiva. Tenemos que, este, nosotros, participar en la cosa pública. Claro, hoy tenemos una gran apatía por lo que está sucediendo, de la que la gente ya no cree en nuestros representantes o en la clase gobernante. Fíjate que se han hecho varias encuestas de cultura política y llama la atención los bajos índices de participación de la sociedad en la resolución de sus problemas. Por ejemplo, México es de los países donde se participa menos en asociaciones civiles, donde la gente no da voluntariamente su tiempo, su dinero, sus recursos, etcétera, para tratar de mejorar a la sociedad, ¿no? Así es, son muy pocas y lo que nosotros buscamos es incentivar para que día con día crezcan estas asociaciones ciudadanas, estas organizaciones ciudadanas que, como tú dices, hay en un país que se crean por miles, ¿no? Claro. No son muy distintivos, ¿no? Sino que hay estas escuelas de ciudadanía que les llamaban otro de los clásicos, ¿no? Pero, ¿cómo fomentar esa participación? Bueno, nosotros partimos incluso de retomar otra vez los valores cívicos desde la educación cívica, desde una gran cultura de la legalidad y comienzo yo por simples ejemplos como el saludo, ¿no? A ver. Como el respetar las reglas de convivencia, el semáforo de la luz roja, respetar a tu otro vehículo y nos vamos hasta a pagar los impuestos hasta que respetes otros ordenamientos incluso de alguna manera de mayor impacto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser como un chip de ciudadano, ¿no? Un cambiar ese botoncito, porque sí lo tenemos, ¿eh? Cuando muchos de nosotros vamos a la Unión Europea o Estados Unidos, sí respetamos a la autoridad, sí respetamos la velocidad. Y aquí vemos que no, no respetamos a la autoridad, llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México y con la gente de migración que es nuestro mexicano, nuestro compatriota, pues no tenemos los mismos modales que los tenemos en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, sí tenemos ese chip cuando queremos y es cuando se busca que todos participemos en una sola finalidad que es nuestro país, ¿no? Me llama la atención lo del saludo, fíjate. Porque sí, el saludo, hay lugares, pero hay lugares... Es una cosa muy simple. Pero hay lugares en la República donde todavía ves que la gente va caminando y se saluda como le va, buenas tardes, pues nada más, yo me lo conozco. Ahora subes un elevador y nada más ves los rostros de la gente y buenos días, a caray, ¿no? Pero eso es un buen comienzo, ¿no? Así es, el saludo. Ser amable, ser civilizado, ¿no? Y es el reconocimiento del otro, ¿no? De la existencia del otro y no nada más del yo, sino del otro, ¿no? Por eso hablo incluso por un principio desde saludar, ¿no? Respetar la fila en el elevador. O sea, una serie de convivencia que hoy se han perdido y que volvemos a lo más preocupante, a una situación de un estado de naturaleza, pues que está muy grave, ¿no? Donde ya cada quien quiere imponer sus propias reglas que son los insultos, que son los golpes, que son las balas y que son las muertes. Entonces, creo que lo más grave es ese diagnóstico, hacia dónde vamos, hacia ese estado de naturaleza que se enfrenta hoy al Estado, a la institución, y que incluso esta desafía a la otra, ¿no? Déjame preguntarte, porque tú hablas de ya herramientas del poder ciudadano, ¿no? Hablas de las candidaturas independientes o ciudadanas, la iniciativa ciudadana del plebiscito, y alguna de estas formas se aprobaron hoy en la Cámara de Diputas. Bueno, ahorita estaba el gran debate, este, lástima que parece. La reelección no. La reelección no, la revocación de mandato tampoco. Y yo creo que, no sé por qué les da miedo la clase política, por ejemplo, de la famosa revocación de mandato. Yo ejerzo la profesión de abogado, y como abogado postulante, si no veo resultados, pues mi cliente me releva del asunto, ¿no? Entonces yo creo que debemos de ser igual. Bueno, es porque no quieren que lo releve. Aún los resultados. Pero yo creo que ese, ahora sí que el objetivo es que se den resultados al país. Ahí lo manejamos. Hay que ya ver por el país, ¿no? Por el bien público en lugar de por el bien, este... Pero yo creo que si no presionamos los ciudadanos, no van a pasar estas reformas. O sea, las reformas que pasaron ahorita, por ejemplo, el plebiscito o las candidaturas independientes, es porque una presión... Porque hay presión, ¿no? Hay presión. Y debe de haber más. Ahorita era para que todos estuviéramos volcados en el Congreso, todos los ciudadanos buscando o peleando nuestros derechos, ¿no? Que se nos den. Yo lo que no entiendo es por qué la clase política no le quiere dar estas herramientas al ciudadano, porque a final de cuentas nosotros les dimos el mandato. Entonces si yo te doy un poder para que me representes en un asunto, y resulta que haces todo lo contrario, es cuando yo veo las fallas, ¿no? De que pues no están representando verdaderamente a los ciudadanos, sino aún tienen otro tipo de interés, ¿no? Bueno, pues el libro Manual del Poder Ciudadano, Lo que México Necesita, de Ulrich Richter Morales. Ya está a la venta. Ya está a la venta. Se está vendiendo bien, me dice. Y donamos las regalías a dos organizaciones ciudadanas. Ah, eso está padre. Entonces no hay ningún sentido aquí mercantilista, sino... ¿Y a quién se las dan? A Alto Secuestro de Isabel Miranda de Gualas y Marielena Morera, que nos hace el prólogo de Causa en Común. Ah, pues muchas gracias. No, a ti. Gracias por tu espacio. Muchas gracias. El libro Manual del Poder Ciudadano. Y bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema de la semana. ¿Cuál debe de ser el papel del presidente en las elecciones que vienen? Que es aquí en Foro TV, que continúa la Hora de Opinar.